Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El más reciente índice de perfección de la corrupción. La transparencia internacional muestra a Honduras como una de las naciones con puntuaciones más bajas, junto a otros dos países más, regiones con las caídas más significativas en los últimos años. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Se profesa a altos volúmenes la premisa anticorrupción. Y así cabe resaltar que elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público resultó una misión imposible para el oficialismo. Pues si bien recordamos, la elección de las antes mencionadas surgió a través de una comisión permanente integrada por nueve diputados. Momento perfecto donde el presidente de este poder del Estado también ordenó la investigación para las ex autoridades del ente investigativo, misma que ya rindió resultados. A juicio de esta comisión especial hubo, se incurrió en responsabilidad, no solo por acción, sino que también por omisión de los anteriores titulares del Ministerio Público. Estamos hablando de Óscar Chinchilla y del exfiscal adjunto. Esto lo aseveramos en base a la documentación que tuvimos en nuestro poder, en base a las denuncias, en base a la información que... La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, señaló que el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, son el dúo de la impunidad en Honduras. Dicha indagación desarrollada por nueve congresistas fue bien vista y analizada por las ahora nuevas autoridades del Ministerio Público, quienes ya aseguran, siguen la pista del primer avance. Las líneas de investigación, en efecto, la comisión llevó un paquete en el que lo involucra en una línea de investigación y eso pues ha sido turnado para que se hagan las investigaciones necesarias. El Ministerio Público no va a frenar ninguna investigación, eso lo tenemos muy claro y, de igual manera, vienen más requerimientos para poder nosotros luchar contra la corrupción. Según diputados, son al menos los cinco tipos penales por los que debería imputarse la chinchilla, valorando la acción y la omisión como participación en los ilícitos. La funcionaria refirió que las naciones latinoamericanas se han visto embestidas por la corrupción e impunidad afianzada desde lo que denominó primera casa de cada país de la región. En ese sentido, mencionó como ejemplo, son muchos los mandatarios que han sido señalados y procesados por corrupción y lavado de activos. Castellanos no terminó su intervención sin recordar a los ex gobernantes hondureños implicados en dicha corrupción impune durante todos estos años. No obstante, desde Sociedad Civil, el criterio es totalmente diferente y sostienen que la atribución de estar investigando a exfuncionarios no es competencia legislativa. Fantástico, el Consejo Nacional de Anticorrupción denunció al exfiscal Oscar Chinchilla en la tasa de seguridad. Denunciamos toda la estructura hace menos de un año. Así que, bueno, estamos contentos de escuchar que exista investigación, que se presente en requerimiento fiscal, que se judicialicen las causas, pero básicamente al tenor de la ley. A tan solo dos días de haber cumplido con el tiempo de su cargo, Oscar Chinchilla abandonó el país con rumbo a Nicaragua. Hasta el momento no existe ninguna acción en su contra. Los cuestionamientos ya surgen y la duda incrementa. ¿Podría actuar el nuevo Ministerio Público contra su addirector Oscar Chinchilla? Un inamovible fiscal con ceguera de justicia y la gaveta inundada de casos de impunidad, mientras que Argueta se mantiene en una trinchera, resguardando el fuerte de la Corte Suprema de Justicia del país hondureño. Castellanos participó en un foro internacional de estructuras criminales de la captura del Estado y durante su intervención insistió en que Chinchilla y Argueta, un par de funcionarios ligados a la red criminal, presentando quienes han encabezado los dos órganos encargados de investigar, perseguir y condenar el delito. Sin miramientos, afirmó que este dúo de impunidad, encabezado por Chinchilla y Argueta, los hombres al frente de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia, han servido como tapadera de la corrupción y el narcotráfico. La tarea de investigar compete al Ministerio Público, que el Congreso Nacional se dedique a legislar.